Una cadena de lamentaciones se observaron en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram tras conocerse el asesinato de Miguel Serrano Payares, miembro del esquema de seguridad del alcalde Augusto Ramírez Uía. Los vallenatos lamentan la muerte de Serrano Payares, piden más acciones de las autoridades para controlar la delincuencia y garantías de tranquilidad en la ciudad. Miguel Serrano fue asesinado a las 4 de la tarde en la avenida Simón Bolívar, cerca de un lavadero de autos, a pocos metros de la glorieta Mi Pedazo de Acordeón. Según testigos, un hombre intentó atracarlo, por lo que Serrano se defendió y fue impactado con arma de fuego. Testigos dijeron que Serrano hirió a uno de los presuntos delincuentes, pero el comandante de la policía, Diego Rosero, aseguró que fue otra persona que disparó contra los presuntos delincuentes. Oficialmente se informó que son dos los presuntos atracadores heridos.